Voy y vengo Vivo y siento Y tú siempre estás ahí Me detengo, oigo y pienso Y tú siempre estás ahí Tu mirada siempre clara No me deja escapar Una fuerza poderosa Interrumpe mi calma, mi alma A vos te basta solo una mirada para entenderlos Y a ellos un abrazo tuyo Mejor si viene con un regalo de Pinedo Pinedo Shopping Disfrutalo como quieras